Graduar, sí. Sin duda es una de las etapas con las cuales todos los estudiantes soñamos. Esto sin duda contemplado desde que estamos en el kinder hasta que terminamos una carrera universitaria. Estar dentro de una escuela sin duda contempla diferentes aspectos como el tiempo, el crear relaciones sociales con diferentes personas que poco a poco las vamos convirtiendo en nuestros amigos o compañeros de clase. Asimismo el estrés, entre otros aspectos. Terminar una carrera universitaria sin duda no es cosa fácil. Hay quienes se quedan en el camino, otros que se cambian de carrera. Y otros que ya están al final de la meta, sin embargo, no lo logran. Entonces ese es el reto con el que vivimos día a día durante todos estos años. No importa si se trata de una licenciatura, una ingeniería o alguna carrera relacionada con la medicina. A final de cuentas todos estamos detrás de la misma meta. Es por ello que siempre se nos inculca el estar buscando una carrera que no tenga que ver necesariamente con el financiamiento económico. Pero sin duda no hay que dejarlo de un lado ya que es parte primordial o parte esencial a la hora de trabajar. Siempre hay que buscar algo que realmente nos guste, que no lo veamos como un trabajo y de ello va una carrera. En mi caso yo estudié C&H de la Comunicación. Una carrera que al principio estaba muy emocionado, a mitad de la carrera ya quería dejarla. Pero al final como que empecé a agarrar cariño, lo cual me ayudó demasiado para saber en qué realmente me quería enfocar. Así que ese es nuestro reto hoy en día, buscar algo que realmente nos guste, nos apasione. No solamente guiarnos por lo que nos dicen nuestros amigos o ser una copia de nuestros papás que sin duda alguna siempre busca que seamos como ellos. Así que no te la compliques demasiado. Ve por esa universidad siempre y cuando se pueda, que es la que te gusta. Por esa carrera que realmente te apasiona y sobre todo por el trabajo de tus sueños. ¡Gracias!